En medio de una acción sicarial en horas de la madrugada del martes, fue asesinado de varios impactos con arma de fuego un habitante de la calle en el sector del mercado público, hasta donde llegaron pistoleros para arremeter contra la integridad de esta persona. La acción criminal quedó registrada en cámara de seguridad. En un primer momento, se evidencia cómo los dos hombres en motocicleta, al parecer sin placas, le disparan en repetidas oportunidades, luego el ciudadano intenta huir pero es alcanzado nuevamente por las balas al los sicarios dar la vuelta para continuar abriendo fuego contra el presunto consumidor de alucinógenos. Hasta el momento, se desconoce la identidad de la persona asesinada y las causales de este hecho que alteran el orden público en el casco urbano del municipio de Ocaña.